La gerencia de la S. Pasto Salud S explicó la situación que se presenta con la empresa Dynamic SAS, quien hasta diciembre se encargaba de proveer servicios profesionales de apoyo a la gestión en salud en diferentes perfiles. Pasto Salud mensualmente, además de reconocerle el pago a Dynamic correspondiente al salario, le pagaba un valor para que ellos también paguen prestaciones sociales y para que paguen la seguridad social. Así las cosas cuando yo asumo el cargo en el mes de octubre, un mes después de mi posesión, debo efectuarle ya un pago a Dynamic. Cuando voy a efectuar ese pago, los interventores del contrato me advierten que la planilla de seguridad social, de salud, pensión y riesgos laborales estaba hecha para todas las personas con el salario mínimo y no con el salario que realmente venían de vengana. Esta situación irregular impidió el pago de la última mesada correspondiente al mes de diciembre y con la cual se liquidaba el contrato con esta empresa. Pero además levantamos un acta de compromiso entre las partes, un pacto de caballeros que quedó escrito y documentado, en el cual Dynamic se comprometió al 20 de diciembre a portarme las planillas de seguridad social desde enero hasta diciembre de todo su personal. Dijimos una vez nos entreguen eso, pues vamos organizando las herramientas y los documentos para la liquidación del contrato. Llegó el 20 de diciembre y ese compromiso no se cumplió, hasta el momento no se ha cumplido. Por esta razón los casi 500 empleados de Dynamic, entre médicos, odontólogos, enfermeras, entre otros, no han recibido el pago de diciembre. Hay que tener claro que Bastosalud no le debe a los trabajadores, le debe a Dynamic. Dynamic es quien tiene la responsabilidad de pagar todo el factor prestacional. La prestación de servicios profesionales ahora está en manos de Multiactivo SAS, situación que también ha sido señalada por no ser objeto de licitación. Las S, las empresas sociales del Estado en Colombia, en materia contractual, se rigen por el derecho privado. Y aunque se rigen por el derecho privado, están obligadas a tener un estatuto contractual propio. El último estatuto contractual de Bastosalud fue aprobado en el 2014. Y es clarísimo el estatuto contractual al establecer que estas formas de contratación de talento humano profesional se pueden hacer bajo la norma del derecho privado. La funcionaria aseguró que una vez Dynamic ajunte lo requerido, inmediatamente se realizará el pago.